Bueno, aquí nos encontramos con... ¿Cómo es tu nombre? Josué. Josué es un muchacho que tiene un gran talento para lo que es la canción. ¿Cantas, Josué? Eh, esta es la migración que va rumbo para los estados. ¿Vas a cantar ahorita? Sí, esta es. ¿Qué canción nos vas a cantar? Eh, es de abril a 50. Ah, pues, listo. Démosle, pues. Vamos, pues. Buenas, tu papá, estén pegados. Casi hace dos años ir a mi tierra donde nací. Yo he cambiado, le ruego a mi Dios que no viven de mí. Se dio mi madre. Y dice mi padre, dice, hasta mi viejo no quiere venir. Y yo sin poder ir. Y yo sin poder ir. Tras de trabajo y me miran seguido, no me miran el sol. Con los grandes y no les entiendo, no hablan español. En vez de domedo, ya no la he visto, una camioneta de migración. Por la portación. Por la portación. Gatita sin sombrero, me miran seguido, me dando mi güey. Dinero con dinero, me van, me la rifo, le dando con mi güey. Y esto es un saludo para toda la raza. Y esto es un saludo para toda la raza. Dinero no es fácil, cuí no me se acuerda, me vine en el cierto. Haciendo que traerme la mule de cruz, me vine en el cierto. Noche lo triste. Y tanto, tanto, no es que quedaron. Vientos en el tiempo. Llamen a mi viejo. Sin ver mi viejo. ¡Vamos! ¡Vamos! Llamen a mi viejo. ¡Vamos! 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 me llamo me llamo teniendo miedo las pasan cantos en estos panitos los cuantos quitarlos se van a deslizarlos sin poder abrazarlos gotitas sin sombrero me miran seguido dando wey vinieron cocinero me la risco dando wey miren pa' abajo la cara levanto dando un bote yo quiera soy amigo bien americano americano hasta el tope y y y y y y y